Patricia Vargas Tapia, encargada del refugio animal Una Segunda Oportunidad, lamentó que no existe mucho apoyo de habitantes y autoridades para rescatar perros y gatos en situación de calle y abandono. Ella, a medida de sus posibilidades, es decir, con limitaciones económicas y de tiempo, ayuda a mejorar las condiciones de vida de esta especie. Actualmente, en un predio de lodo y jaulas improvisadas, alimenta a 19 perros y 6 gatos que fueron abandonados por sus verdaderos dueños. Se trata de rescatar y pues rehabilitar a un perro que está en condición de calle extrema. Tengo perros, gatos, perros son 19, gatos 6. Las ganas por sacar adelante el refugio y dar una vida digna a las mascotas son muchas, las, asegura Patricia. Sin embargo, estas se ven opacadas ante el sinnúmero de carencias estructurales y sobre todo por la poca participación de voluntarios. Pues todas, mejorar las condiciones, elaborar jaulas, que haya flecha de voluntarios. Resaltó que es necesario que se sumen personas a participar en la construcción de jaulas y en el cuidado de los animales, pues ella sola lamentablemente no puede cubrir todo. Refirió que ella lleva a cabo otras actividades y que no puede atender completamente a las mascotas, por lo que la suma de voluntades será de vital importancia para sacar adelante el refugio. Todo, porque los voluntarios, va a llegar un momento que yo me voy a saturar y no voy a poder cuidar tanto animalita. No tengo el tiempo 100% libre para ellos, pero aquí lo que se necesita es ayuda en manos, o sea, personas que nos apoyemos en las labores del refugio. Además de insistir a las autoridades y habitantes en la aportación económica o en especie de alimento y material para mejorar las jaulas, Patricia Vargas hizo un llamado nuevamente a que se sumen personas para que presencialmente coadyuven a mejorar la vida de mascotas abandonadas por sus dueños. Pues que no abandone, que esterilice, esa es la palabra mágica, esterilizar, y si gusta unirse a la causa, pues aquí los espero. Si usted desea ayudar o adoptar a los perros y gatos, puede ponerse en contacto a través de la página de Facebook Una Segunda Oportunidad Diagonal Rescate Animal Siguatanejo. Isaac Castillo, Meganoticias.